¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer. Bueno, pongan más ondas, le pido por favor. Pongámosle más arriba en el tónito, ¿sí? ¿Le parece? Vamos, por favor. Sos bravo vos, ¿eh? Sí, pero yo te también. No va a dormir en la audiencia, Moreno. Vos sos de lo que hablan, das al arranque nomás. Bueno, Moreno, vamos con todo. ¿Cómo afecta esta guerra a los argentinos? ¿Cómo piensa que le va a afectar en la vida cotidiana? Mira, depende de las decisiones que tome el gobierno. Si el gobierno subiera las retenciones al máximo de los productos exportables alimenticios, esto es trigo, maíz, carne, lo que fuere. Y a su vez baja el costo de los arrendamientos rurales, con eso va a recaudar incluso para poder honrar los compromisos con el FMI, dejando a un lado este acuerdo muy, muy, muy malo que en principio está trascendiendo por los medios. Podría transformar, podría transformar una situación horrible para el mundo, que es una situación de guerra entre dos pueblos, en una situación virtuosa para la Argentina. Pero yo no creo que Alberto Fernández lo haga. Tiene una oportunidad, pero no creo que lo vaya a hacer. ¿Cómo debería aprovecharse esa oportunidad? Técnicamente es muy sencillo. Los precios de los cereales y oleaginosas han alcanzado récord histórico que están por ahí. Vos le aplicás las máximas retenciones, con lo cual le bajás el precio de recaudación, de facturación al productor, pero le devolvés lo que deja de ganar bajándole los costos. Dos costos centrales. El costo de los alquileres, por primera vez la sociedad rural argentina, la de Florida y la Valle, la del predio de Palermo, las mil familias terratenientes de la Pampa Húmeda, tienen que poner lo que tienen que poner. Con eso vas a recaudar ahora más de 7.500 millones de dólares. Y a su vez le tenés que bajar el precio de la energía. Hay que poner la energía fósil, sobre todo la energía fósil, pero el conjunto de la matriz energética argentina también, en función de los costos de producción y exploración. No puede ser que se estén discutiendo el precio de las tarifas eléctricas, las tarifas eléctricas, y no sabemos los costos de generación en las empresas de generación. Porque cuando ellos te hablan de los costos de generación, es para la distribuidora. Entonces vos sos una distribuidora y decís, ah, sí, mi costo de generación es el que me vende la empresa que genera la electricidad. No, nosotros estamos hablando de los costos de las empresas de generación. No sabemos cuánto cuesta generar un mega en la Argentina. Y si no sabés cuánto cuesta generar un mega en la Argentina, no podés saber si la electricidad que vos pagás es cara y barata. Dos cosas que te quería preguntar, Guillermo. ¿Este tono te parece bien, Che? Me parece bien. Ahí estamos entrando en juego, ¿eh? Y si un poquito más arriba, mejor. Y no me venga a enojar porque lo pongo de lía acá para que lo toree. Así que vamos, vamos, vamos. Claro, te defiende. Te defiende de lía. Nosotros contra uno, dale. No, la otra pregunta que te quería hacer, que es como que trasciende, y bueno, es como una cuestión superficial, pero te la quería hacer. Suben los comodities, te puede subir el trigo, el maíz, te suben los alimentos en la Argentina, sube el gas, digamos, sube el petróleo, vos importás mucho gas y petróleo, también eso te complica. ¿Cómo se resuelve? Bueno, precisamente vos desacoplás los precios, la suba de los precios internacionales, las cereales, cerealeras y las gimnasas, con las retenciones. Y el precio de los combustibles que tenés que importar, sos tomador de precios. Pero yo insisto que si vos ponés los precios en la Argentina, el costo más una tasa justa y razonable de todos los que intervienen en la cadena de producción y transformación de la energía sobre los costos, sobre el capital total empleado, a vos te va a dar un promedio satisfactorio. A mí también me pasó que en algún momento había que importar gas. Sí. Cuando los muchachos tienen que importar gas, te hacen el problema de que te ponen todo el precio, al precio de importación. Claro. Y yo le digo, pero no sean vivos, pongan el precio promedio. Si vos tenés que por costo interno, más el margen de ganancia, vos el gas te da 50. Claro. Para venderlo. Y la importación está 100. Vos no tenés que poner todo así. Es caro, claro. Y mire, ¿cuánto importo yo? El 10% y ¿cuánto vendo a costo interno? El 90%. Che, es un promedio ponderado muy fácil. Sí, sí. Porque si vos me ponés el precio a la paridad de importación y me desligo de los costos internos, entonces tengo una ganancia súper extraordinaria. Sí. Para desacoplar los precios internacionales, ¿a cuánto deberían estar las retenciones? Y al máximo que permitan los proyectos de implantación, esto es lo que te da el trigo, vos lo sabés muy fácil, son los precios internacionales sobre los costos de implantación del trigo en la Argentina. Está bien. ¿Cuánto te cuesta a vos implantar una hectárea de trigo en función del reino, obviamente la calidad de la hectárea, más el margen de ganancia que se considera justo y razonable. Y todo lo demás es retención, es así de sencillo. Para eso son, en su momento nosotros lo hicimos con el petróleo, con las retenciones móviles, vos te debes acordar. Sí, sí, claro, claro. Entonces subía el precio internacional del petróleo, vos subías las retenciones, bajabas el precio internacional del petróleo, bajabas las retenciones. Y vos te manejabas a costo doméstico, a costo interno. ¿Cómo te importa? Imagínate si a vos te va a pagar. La radio es lo que gana un locutor en la CNN en Nueva York. Es imposible. Funde la radio. Bueno, ¿qué tiene que ver? Y vos haces el mismo trabajo. Claro. Así vivimos todos. Tenemos que vivir en la Argentina a costos argentinos, matos a ganar en la Argentina. ¿Cómo te va, Guillermo? Ernesto Adida te habla. ¿Cómo andás? Mirá, no estaría mal lo de la CNN, lo estoy pensando. Me parece que sería bueno para mí y para muchos... Llega a plantear el Top 5 de reciente, pegan un patadón en el orto, ¿sabes qué está acá? ¿Por qué? En serio. Le planteo un... Dale, dale, dale. Hacerle preguntas, Moreno. Bueno, a ver. Guillermo, hay una realidad que parece inobjetable, pero es... ¿Van a subir los precios realmente en la Argentina con esto? ¿Va a afectar directamente? Sí, Alberto. ¿Vamos a importar inflación? Si Alberto, el gobierno, no toma las medidas técnicas que hagamos de describir, no tengas ninguna duda, porque los muchachos se van a parar en paridad de exportación. Si te pueden vender afuera a 360 el trigo, 330, 360, ¿por qué te lo van a vender acá al precio que te lo estaban vendiendo? ¿Y tenés miedo de una hiper? ¿Tenés miedo de una hiper? Mirá, todo depende de lo que pase con el Fondo Monetario. Si acuerdan este desastre con el Fondo Monetario, para fin de año vas a tener muchísimas empresas en un sendero deflacionario, porque la recesión va a ser brutal. Pues no te olvides que el Fondo Monetario le entregó a Guzmán lo que Guzmán le pedía, que era ese famoso déficit fiscal primario, pero le exigió a cambio que le entregue, bien, que le entregue, como te lo estoy diciendo, la política monetaria. Y el brasilero, que está a cargo del hemisferio occidental del Fondo Monetario, es el brasilero que fue presidente del Banco Central en un muy buen gobierno de Brasil, que fue el gobierno de Temer, que también tenía déficit fiscal, pero le manejó la economía desde el Banco Central. Y acá va a ser lo mismo. Le va a manejar la economía desde el Banco Central, y para no fracasar va a ser una política monetaria recontra-restrictiva. Re-contra-restrictiva. Con lo cual va a meter a la Argentina una recesión espantosa. Venimos de una situación muy difícil, y te quieren recesionar la economía. Imagínate lo que van a hacer las empresas en el segundo semestre de este año. Vamos, Walter Moreno. Walter Guga lo saluda. Buen día. ¿Qué tal? Usted dijo que el gobierno no se va a animar a hacer este planteo que usted está haciendo respecto de las retenciones. ¿No se va a animar por una cuestión de equilibrio de fuerzas, por una cuestión ideológica, por una cuestión política? ¿Por qué cree que no se va a animar? Mire, básicamente por un mix de los tres temas que usted dijo. La ideología es lo que priva en Alberto. Alberto, él es socialdemócrata y desde ahí toma todas las decisiones. Aunque usted no lo crea, el pensamiento profundo de Alberto Fernández es los precios en el mercado, los salarios en paritaria. Yo le dije un día, pero Alberto, eso Perón lo contestó diciendo, mirá que los precios van por ascensor y los salarios por escalera. Y él dijo, no, eso era Perón, estaba viejo cuando dijo, va, todas esas cosas que dice Alberto Fernández. Él está convencido, él está convencido de la economía socialdemócrata. Y la economía socialdemócrata, él dijo una vez, yo tengo mis propios criterios, no me voy a dejar influenciar. La economía socialdemócrata y la economía neoliberal tienen extremas similitudes, de tal manera que pudieron hacer de forma conjunta el consenso de Washington. Esto que digo no es menor, el consenso de Washington lo hizo la Thatcher, lo hizo Reagan, pero también lo hizo Felipe González. Los europeos socialdemócratas continentales participaron en el consenso de Washington y fueron los ganadores de ese modelo de globalización. Y ahí está metido Alberto Fernández, ya es un matambre duro, no lo vas a ablandar. Entonces, no va a tomar estas decisiones. ¿Por qué socialdemócrata? No va a tomar las decisiones porque ya va a salir a explicar que políticamente no la da la correlación de fuerza. O sea, y no va a salir a tomar estas decisiones porque básicamente no tiene el coraje para gobernar a este pueblo y a esta patria. Te mando un abrazo grande, Moreno. Chao, hasta luego. Ha tirado más bomba que inquieto, hermano. Un abrazo grande. Chao, hasta luego.